Acabo de llegar a Talagante, tengo que hacerle un par de cosas a la máquina, un detalle de la correa que no es difícil de arreglar pero hay que meterse bien adentro del motor Tengo otro problema grande que me acaba de salir hoy día Siempre he pensado que todo tiene un equilibrio y el proyecto de YouTube ha estado tan entretenido que por algún otro lado tengo que pagar Estoy empezando a pagar con la camioneta, algunos de ustedes saben que esta camioneta se les salta a la quinta No era gran problema porque manejo con la máquina todo el tiempo pero ahora a la tonta se le está saltando a la tercera Eso es grave así que Tiene que acarrear harto peso, la pobre, los cambios de esta camioneta, he tenido dos de esta camioneta La anterior también falló la quinta y ahora esta le falló la quinta y le falló la tercera Estoy pensando seriamente en buscar alguna camioneta vieja, antigua del 90 Que sea de más tonelaje, que tenga repuesto acá en Chile así que si alguien tiene un dato de eso Se lo agradecería un montón Que eso es todo lo que vine pensando camino para acá mientras la tercera se saltaba Hay que ponerle el hombro Esta camioneta no se cansa, tengo la luz quemada pero es el acceso más fácil del mundo Esto creo que lo puedo hacer incluso con una mano así que por la gratificación de hacerlo Voy a apagar las luces Tengo esa ampolleta, H4 Y vamos a sacar esto Que rico es cuando una pana es tan fácil de arreglar Y para sacar esto hay que apretar este alambrito Moverlo para arriba Tirarlo para atrás con cuidado Sacar la ampolleta Y esto tiene que estar quemado ahora Ese se ve medio, el de la derecha se ve medio achicharrado Ampolleta nueva, voy a probar esto porque encontré esta Aunque es de 24 voltios ¿En qué posición iba? Ahí va Vamos a tener fe, vamos a poner el chupetín para el polvo Y vamos a poner el conector Estoy mirando entre medio de la vía real y la cámara, es muy chistoso Ahora vamos a prender las luces, esperemos que no exploten No puede explotar porque no alumbra nada Necesito ir a comprar una 12 voltios Y hacer el mismo cambio Y andar con una repuesto porque si muere una, va a morir la próxima en breve Así que Reparaciones rápidas, problemas complejos Por lo menos ahora no me pueden sacar un parte Pero necesito una H4 de 12 voltios En vez de la basura que le acabo de poner El parque San Francisco está salvaviento en popa Así que me voy a comprar herramientas para paleo ¡Ay! Betty ¿Por qué te portas tan mal, Betty? Espero que la primera no se salga, por favor Mi camioneta es un desastre, lo lamento Mi sección favorita en toda la ferretería Ahí estás ¡Oh, tu mierda! ¿Y tú estás bloqueado? No bloquea No bloquea nada Nada Lucho Man se va a ir a pedalear En mi bicicleta yo tengo que reparar cosas Lucho Man no tiene bicicleta Así que A ver tu sistema de amarras No sé, no estoy intentando Mira, ponla así, ponla así Si se acomoda bien, está del otro lado ¿Aquí no importa eso? Esto es lo único que puede Ponle un guantecito o algo Cuidese, señor Nos vemos Aquí tengo un par de cosas de las que preocuparme Esta máquina ¿Dónde está la llave de la máquina? Esta máquina tiene la correa del... De ahí suelta Es imposible llegar ahí Así que tengo que desarmar bastantes cosas por acá Para tensarla allá atrás Esto es una orilladora de mi papá Quiero probarla para ver cómo funciona Porque me va a servir para enmalezar en... San Francisco Mostazal Esto es... Así es como venía mi pala Hace un tiempo hice la modificación de esta pala Para traer el building Voy a tener que hacer la modificación de esta Poner uno de esos palos Alargar este que es mi rastrillo Hacer otro rastrillo Y hacer un pizón Las herramientas están terriblemente costosas en Chile Y nada es lo que yo quiero Así que decidí hacerlo yo mismo Y estoy con esta placa de 5 milímetros Me estaba limpiando un poco Porque no crean que voy a hacer algo con esto Con esto no he llegado a ningún lado claramente Y vamos a ver cómo nos va ¡Galletón! ¡Com tu papa! Hoy tengo que cortar esta repisa Que es para el departamento con la Valentina ¡Dios! Esto no para ¡Galletón! ¡Galletón! Seguro funcionaría Seguro funcionaría Las planchas iguales que van a ser dos rastrillos, muy parecido a este pero un poco más firmes, un poco más rígidos y ahora tengo que buscar la manera de hacer esa pieza para estos palos. Les acabo de buscar el centro de gravedad a los dos rastrillos y ahora tengo que soldar donde va a ir puesto el mango. Esta soldadora no la he usado mucho y tampoco tengo mucha experiencia así que voy a hacer primero pruebas en esto, con esto y dependiendo de eso vamos a ver si soldamos eso con eso. ¿Qué es ese chispo de roteo? Muy poco cable. Eso mejoró un poco. Yo pensé que este tubo era más débil. Oh, que sonaba lindo. Oh, se ve buena. Ya, vamos a soldar. Merda. Como que no le entra el material de abajo. No. La soldadura es muy suave para el fierro de abajo y es demasiado potente para el fierro de arriba. No. Oh, yo, 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 yo. Cacha. Eso, eso, eso es lo que yo quería. Eso es lo que estábamos planeando hacer. Ok, miren, esto fue lo que pasó. no es lo más lindo del mundo pero creo que va a funcionar hay ese segmento que se ve justo ahí es bonito pero este segmento acá tuve que tapar un par de hoyos así que esperemos que aguante mientras funciona todo bueno si no funciona todo malo acabo de soldar como un campeón y no estaba grabando la agarré la maña parece un poco no digo que sea un gran soldador ahí me quedó un hoyo que lo tuve que tapar pero está harto mejor que el primero esto de soldar está naciendo en mi guan es pesado hay que decirlo pero creo que puede funcionar quien quiere aprender a soldar cuando se pueda ocupar una galleta bueno a ver si valió la pena esta es la caída del salto de la rampa que no la salto hace mucho tiempo a ver si le sacamos un poco esta maleza a ver si el rastrillo es capaz de cortarla no tengo el pin pasado pero de aguanta donde aguanta y que y y y y y y y Funciona muy bien, esta filudisimo por eso corta tanto, funciona muy muy bien, es pesado es como el balde de la mini, pero vale la pena porque abarca un montón, aquí hay una buena referencia de lo que era mi rastrillo y lo que es el rastrillo nuevo, casi casi el doble ha sido un día duro, el tema de la camioneta le hemos dado mil vueltas, ya he hablado con mi amigo Eric Schmidt Hola gente, te están cerrando el oído, he hablado con mi hermano, he hablado con mucha gente respecto al tema, mi camioneta es totalmente reparable, obvio, si es la caja de cambio se salta la tercera y la quinta, el problema es que he averiguado y si la vuelvo a reparar le voy a volver a pasar lo mismo porque esa camioneta tiene ese problema, dicho esto a la camioneta le estoy exigiendo más de la cuenta, si la sigo usando la voy a seguir sobre exigiendo y probablemente va a seguir fallando, así que realmente para llevar aproximadamente 3 toneladas en el carro, lo mejor que puedo hacer, lo más sensato para no tener tanta falla es cambiar la camioneta, odio la idea, amo mi camioneta, mi intención, mi sueño era cambiarla el día que aparecieran las camionetas eléctricas, ahora existen las camionetas eléctricas, tienen unas especificaciones brigias y un precio brigio, entonces inalcanzable así que me mantengo con benzina o petróleo, ojalá petróleo acá en Chile no me quiero equivocar con el otro hoyo que está hecho, así que voy a dar vuelta la palabra excelente, oh esto no se va a mover nunca más, pero ya no me importa nada se sintió hasta bien ya, mis palas y las trillas no deberían fallar más algo que no falle weón corté esto, en verdad le rebajé 2 milímetros para la repisa del departamento con la valentina y ahora me tengo que meter en eso he estado jugando un buen rato con la máquina tengo todo suelto por este lado, pero no puedo llegar por allá arriba al alternador por abajo tampoco porque está muy alto y lo que estoy buscando está allá atrás ni siquiera se ve desde acá solté esto y ahora voy a poder sacar esta tapa tengo que meter la mano por acá para llegar allá si algo puede salir mal, lo hará mierda tengo una aspa rota del ventilador por allá tengo que llegar al alternador y ese es un problema menos, pero este estoy viendo que para sacarlo tengo que sacar el radiador para sacar el radiador me parece que tengo que sacar este bloque de chasis oh, esto se pone voy a tener que empezar a desarmar más de lo que quería voy a tener que sacar la parte de atrás de todo el chasis porque tengo una aspa rota en el ventilador esta bahía no puede ser peor pero no, no está tan malo todo se puede arreglar la camioneta la vamos a arreglar la máquina la vamos a arreglar Johan Sebastian está conmigo acompañándome y nada, puede salir mal oh, shit algo se acomodó ya estoy casi seguro que todo esto está suelto pero parece que es muy pesado así que dejé dos pernos de anclaje acá arriba y voy a sacar estos cuatro pernos de anclaje acá abajo no sé qué va a pasar ahora mi pregunta es si esos dos pernos de allá van a sostener todo este peso esto es la cabina está enclavado con la cabina adentro estoy en medio de una maniobra tremendamente complicada quiero tratar de asegurar todo al máximo pero esta placa salió, está suelta, está colgando no tiene pernos ahí abajo tiene dos acá arriba y me está tirando la cabina entera para acá así que tengo que atajarla de alguna manera y ahora voy a probar sacar los pernos la tengo agarrada con la gata y a pulso tratar de echarla hacia atrás y deslizarla por las maderas suena como una pésima idea pero es lo único que puedo hacer en este minuto oh, me vendría bien una mano perro, ayúdame vamos a ver qué pasa ojalá que no quede la pata oh, es pesadísimo mierda mierda oh, esto salió pésimo esto salió pésimo es demasiado pesado ni hablemos no veo cómo peinar mierda 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 donde los pernos los tengo acá oh, que bueno que los tengo acá oh, estoy transpirando como un cerdo oh, cómo salió tan mal shit pedazo de contrapeso que tenía y bueno no, el bolsillo está justo de abajo ah no tengo acá no quiero salir no, el bolsillo oh, el fail para grande oh, dentro dentro ahora es el problema de la cabina no quiero romper nada los pernos la tienen eso no se suponía que tenía que pasar oh la biturbia debo estar transpirado pero si caché oh man oh mi miedo más grande era que si se me caía se iba a llevar con ello el radiador entre dos personas no se si te la podes estoy hablando traumado con el teléfono acabo de pasar una escena así oh que feo no cago el escape no no esta apoyado contra el pero no le hizo nada no esta derechito todavía oh bueno no voy a hacer nada más hoy día yo creo que si te gusto mi papelón dame un like si tiene algún amigo que le guste la mecánica y los papelones compártaselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos ojalá de mountain bike el próximo les prometo que es de mountain bike nos vemos en el cerro nos vemos en el cerro